Existen probabilidades altas de contagio ante el COVID-19 tras el aumento del empleo informal, por lo que se deben tomar muchas medidas de prevención, asegura la doctora Josefina Bonilla, integrante del Comité Científico Multidisciplinario. Porque trabajo informal puede ser que se vende a distancia, que se entregan cosas, productos, pero también puede ser, hablemos del vendedor ambulante, por ejemplo, como anda en muchos lugares, el vendedor ambulante, la persona que anda con un carretón y ofreciendo sus productos de calle en calle o de barrio en barrio, entra en contacto con muchas personas, no tiene un sitio fijo donde pueda estarse lavando las manos y donde pueda, generalmente tiene muy pocos recursos para poder estar supliéndose de los insumos que se necesitan para cumplir con todas las medidas preventivas. Entonces, esta persona al andar por muchos sitios puede tener una probabilidad de contagio más alta que una persona que trabaja informalmente, pero que sale poco de su casa solo a entregar productos, pero pasa todo el tiempo haciendo sus cosas en la casa. Por eso quiero diferenciar el tipo del trabajador que anda ambulante del que está en un solo sitio. Realmente hay personas también que pueden recoger de la basura, de basureros, objetos, basura, que la hemos tirado como basura para poder buscar como revenderla, digamos, por ejemplo, botellas vacías, latas vacías, etcétera. Estas personas, o sea, es la movilidad la responsable de aumentarnos el contagio o no, la movilidad de las personas y la exposición a las personas. Es igual para la persona que tiene más dinero, igual también para las personas que tienen más riesgo o menos riesgo, solo que son más estrictas las medidas en el sentido de que, por ejemplo, la gente que trabaja en contabilidad y está con otras personas pueden manejar distancia. Por ejemplo, la entrega del dinero. Cuando estoy comprando a un vendedor ambulante, generalmente la costumbre es que la hacemos de cerca. Te doy el dinero y lo tomas, ¿verdad? Pero como la primera medida es guardar la distancia entre una persona y otra a menos dos metros, uno puede decir, póngame en esa canastita que puse ahí los productos para no acercarme a usted, póngalo ahí. Ahí le pongo yo el dinero. Entonces la persona pone las cosas, toma el dinero y después que ya se retira, entonces me acerco yo, compradora, a tomar ese objeto. Es decir, es tener siempre presente que la primera medida es guardar la distancia al menos de dos metros. Según el Ministerio de Salud, desde el 18 de marzo a la fecha existen 100 fallecidos por coronavirus en Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.